La nueva característica antihurto será parte del nuevo sistema operativo móvil iOS 7 de Apple. Aunque el iPhone ya tiene la aplicación de búsqueda del celular, Busca mi iPhone, los ladrones simplemente la pueden apagar. Si un ladrón intenta apagar la aplicación de búsqueda o se intenta borrar el teléfono completamente, no podrá reactivarlo, ya que no conoce el nombre del usuario en iCloud. iOS 7 traerá un nuevo estilo a los iPhones existentes. Las fotos en la pantalla aparecerán en tres dimensiones bajo los íconos y parecen buscar sus ojos. Los íconos serán más planos y el texto se verá más claramente. Apple encontró una forma más simple de compartir fotos con amigos cercanos. Los analistas dicen que Apple hace sus aparatos móviles más fáciles de usar para sus consumidores. Lo que buscan es simplicidad con gran innovación. A los desarrolladores y programadores se les mostró un nuevo servicio de transferencia continua de música llamada iTunes Radio, un actualizado sistema operativo para los Mac laptops y desktops y un nuevo MacBook Air. Además, Apple develó su nuevo y máximo Mac Pro con una base cilíndrica. Aún sin mostrar un nuevo iPhone ni un nuevo iPad, Apple se puso al día con una nueva apariencia y funcionalidad. Creo que con el hardware existente lograron mejorarlos todos, proveyendo un nuevo sistema de formas para navegar, herramientas más fáciles de utilizar que mantendrán muy felices a los usuarios del iPhone. Mientras tanto, Apple se congració con sus desarrolladores ya que con el sistema operativo iOS 7 podrán poner sus aplicaciones al día automáticamente. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.